El emocionante mundo de Jurassic World llegó a México. Si eres amante de los dinosaurios y la aventura, tienes que vivir la experiencia de Jurassic World Left Tour, donde los dinosaurios de la icónica franquicia toman el escenario. Desde el Boazeraptor Blue y una Tyrannosaurus Rex de más de 12 metros de longitud, te sorprenderán con su tamaño real, operados por artistas y animatrónicas. Increíbles paisajes y más de 24 dinosaurios gigantes te llevarán a vivir una maravillosa travesía con la banda sonora de Jurassic World. Disfruta de esta aventura junto a tu familia desde el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, que se ha convertido en la Isla Nublar, donde giroesferas reales ruedan por el valle, mientras que un equipo de científicos trabaja para salvar a un nuevo dinosaurio de un destino terrible. Con acrobacias alucinantes y una historia original y auténtica, este espectáculo está garantizado para crear recuerdos que durarán otros 65 millones de años. Lo mejor es que tus boletos incluyen una experiencia previa al espectáculo, que comienza una hora antes del show, donde también podrás tomarte fotos con tus dinosaurios favoritos. Adquiere tus boletos en Ticketmaster y vive esta impactante aventura hasta el 12 de mayo.